Los especialistas en el cuidado de nuestros ojos llaman a la precaución a la hora de comprar nuevas gafas de sol, una protección que valoran fundamental para la salud ocular. De entrada, mejor con gafas que sin ellas, y no solo en la época estival. Hay que usarlas tanto en verano como en invierno. Ahora en verano más aún, igual que nos protegemos más del sol para la piel, también es importante protegernos de la luz solar en los ojos. En primer lugar, es importante adquirir las gafas en un centro especializado. Fuera de ellos, no se garantiza que la lente cumpla con la normativa vigente que asegura su calidad y la adecuada protección de la vista. La pupila se dilata. Entonces, cuando la pupila se dilata, los rayos entran, pero entran rayos perjudiciales. Si esa lente no es buena, esos rayos están entrando por igual, pero no estamos filtrándolo. El Consejo General de Ópticos Octometristas señala que deben rechazarse las gafas de sol de los establecimientos sin garantías sanitarias por los graves perjuicios en la salud visual. Las que son homologadas, contando con un índice de protección adecuado y, a ser posible, polarizadas, evitarán quemaduras solares y minimizarán el riesgo de desarrollar patologías como queratitis, cataratas, degeneración macular asociada a la edad y conjuntivitis, ulceraciones o sensación de ojo seco, así como quemaduras en la córnea. Son muchas patologías y, aparte, evitar riesgos, tanto en la conducción o en muchos deportes, sobre todo de agua también y de montaña. Todas las gafas deben contar con la marca en la patilla de la Comunidad Europea, CE, de forma visible, legible e indeleble. Este marcado garantizará a los consumidores que las gafas cumplen con los requisitos legales y han pasado los controles de seguridad. También deberán contener la identificación del modelo, el nombre y dirección del fabricante, la referencia de la homologación ISO 12.312, la categoría del filtro, si son polarizadas, así como las restricciones de uso, en caso de que, por ejemplo, no sean aptas para la observación directa del sol, a fuentes de luz artificial o para la conducción de automóviles. Los rayos de sol llegan más directos aún, más aún en la playa, en el agua, que también se refleja, entonces evitar esos destellos, los reflejos, el polarizado lo que quita es todo eso, entonces también reduce más la fatiga visual. Lo más importante es que cubran el 100% de los rayos ultravioleta, que estén comprados en lugares con garantía. El consumidor debe tener en cuenta, además, la elección de las gafas de sol dependiendo de la luz ambiental, donde se vayan a utilizar, y la sensibilidad de sus ojos. Yo recomiendo, sobre todo, que sea polarizado, porque es el que mayor evita los reflejos, el que produce la fatiga visual, está bastante bien el fotocromático, que se adapta a la iluminación del momento, cuanto más sol haya afuera, más oscura se pone la lente. Luego, esto es muy interesante porque también puede ser una gafita graduada. El nivel de protección que tenga, que va del 0 al 4, el 0 es la iluminación más leve, que en todo caso sería para casos de conducción, el 1 es con un poquito de oscuridad, el 2 y el 3 es el que más se usan, sobre todo en deporte y en conducción, y el 4 es el más oscuro, para los niveles más altos de iluminación solar. Ese, para la conducción, estaría prohibido. Hay que guardar especial atención a los menores, debiendo prestar la adecuada protección a sus ojos, aún en desarrollo y más sensibles a la radiación ultravioleta, UVA y UVB. Para los mayores, también es especialmente recomendable. Los especialistas aconsejan, además del uso de gafas adecuadas, evitar las horas de mayor radiación solar, en especial en la playa, por la alta reflexión de los rayos UV en el agua y la superficie de la arena, además de en la montaña, por una mayor incidencia al estar en zonas con mayor altitud y por ello más cercanas al sol. Optalmólogos, ópticos y optometristas son los profesionales formados y adecuados para ofrecer consejo, ante cualquier duda.